No me obligaré a obedecer, no haré nada en contra de mi voluntad Somos así, sin los diamos, la jerarquía la rechazamos Nuestra arma no podrá asombrar, nunca seré uno de tus mercenarios Somos así, sin los diamos, la morida no respetamos Tú que nos escuchas, únete a nosotros No te dejes manipular, vino al Estado No te dejes manipular, vino al Estado Vuestras sucias reglas me dan odio visceral No contéis conmigo, yo cuento contra vosotros Somos así, sin los diamos, la jerarquía la rechazamos No te dejes manipular, no te dejes manipular, no te dejes manipular No te dejes manipular, no te dejes manipular, no te dejes manipular